Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Zenran Cabrano Link y el día de hoy me gustaría hablar un poquito acerca del tema de los trajes, las formas que tenemos para poder conseguir trajes como se intercambian, en donde o como se equipan para que nuestros personajes pues queden bien customizadas ya sea de forma individual o sea de forma grupal, ya que por ejemplo a mi me gusta mucho el traje de Gans pues lo que hago es equipar a todo mi equipo con ese traje, obviamente se le pueden modificar colores, se le pueden poner o quitar accesorios lo que sea, entonces vamos a mirar eso el día de hoy, primero que todo las formas que tenemos para conseguir los trajes pues bueno, con lo poco que llevo jugando o el tiempo que llevo jugando yo el juego he visto que hay cuatro formas o cuatro maneras de poder conseguir los trajes, la primera y es la forma en donde más trajes guapos se pueden llegar a conseguir es gastando piedras, sumoneando en los banners, ya sean en banners legendarios si son festival, festivals, dual festivals, de celebraciones, de lo que sea, de colaboraciones si tú quieres un traje en específico muy bonito o muy llamativo, la gran mayoría son o se van a poder conseguir sumoneando gastando piedritas en los determinados banners para conseguir las tarjetas, ejemplo esta Hanabi si a ti te gusta mucho el traje de Halloween de esta Hanabi que es una season festival pues bueno, primero tienes que sumonear, tener la suerte de conseguir la personaje luego de que tengas la personaje tienes que subirla, evolucionarla, hacerle el Zen Run Awakened y en ese momento el juego te regalará el traje y sus debidos accesorios solo para Hanabi si tú quieres que por ejemplo una personaje de colaboración, yo que sé, Gremory o Akeno de High School DXD quieres que tengan este traje de Halloween, lo que tienes que hacer es lo que ya te mencioné anteriormente y luego cuando ya te hayan desbloqueado el traje para Hanabi con su Zen Run Awakened tienes que ir a la parte de la tienda e intercambiarlo o digámoslo, copiarlo de alguna manera para pasárselo a Gremory o Akeno y luego sí podérselo equipar, ¿vale? que eso ahorita se los mostraré como se hace, pero es un ejemplo, ¿vale? si quieren trajes así como más bonitos, llamativos, exuberantes, guapos prácticamente lo que vamos a tener que hacer es sumonear, conseguir personajes y a medida que vayas subiendo esos personajes, pues vas a poder ir consiguiendo más trajes, más accesorios, ¿vale? la segunda forma que tendríamos para poder desbloquear aún más trajes para todas nuestras tarjetas o todas nuestras personajes serían farmeando medallas dentro de los eventos limitados, ¿vale? no estoy diciendo que todos son en eventos bastante selectos habría que ver la información de cada uno de ellos para saber si se puede o no se puede pero por ejemplo ahora mismo tendríamos un evento de tiempo limitado donde aparece Tsubaki, se puede farmear la tarjeta y todo eso pero con las medallas de ese evento, si nosotros nos vamos a la parte de Summonogacha nos aparecería este banner, ¿vale? este pequeño banner donde vamos a poder intercambiar nuestras medallas farmeadas por este traje de secretaria para todas las personajes del juego de Senran Kagura, ¿vale? entonces ya os digo, si a alguno le gustan, pues eso, los trajes que salen de algunos eventos y hay la oportunidad o la probabilidad de poderlos conseguir de esta forma pues van a tener que farmear un par de medallas, venir aquí e intercambiarlas, ¿vale? ¿qué pasa? que en algunos eventos últimamente ya no se hace por este apartado de Summonogacha sino de vez en cuando los ponen dentro del apartado de la tienda, ¿vale? en el apartado de intercambios, entonces hay que mirar los dos lados, ¿vale? tanto la tienda de intercambios como el apartado de Summon por si de pronto vemos que podemos intercambiar las medallas por cualquier tipo de traje ya sea de celebraciones, de festividades, de lo que sea, ¿vale? pero esa sería la segunda forma que nosotros tendríamos de obtener trajes para nuestros personajes ¿qué pasa? que estos trajes y los que vamos a ver después de este tienen una peculiaridad y es que no se pueden intercambiar por lo que tengo entendido, ¿vale? ya que el juego detecta, ya que el juego te da la oportunidad de una forma de conseguirlos para todas las personajes del juego entonces no se vale que tú los Summones una vez y luego ese lo intentes copiar o lo intentes transferir a las demás personajes, ¿vale? si quieres que este traje lo tengan todas las personajes del juego vas a tener que farmear medallas e intercambiar todas las medallas hasta que, digámoslo, este banner desaparezca, ¿vale? entonces ya teniendo eso en cuenta ya os digo, es cuestión de farmear conseguir el traje para absolutamente todas las personajes y luego ya, pues tranquilamente se los equipas les modificas los colores, los accesorios, lo que sea ¿por qué? porque por ejemplo en este banner solo te pueden dar el traje de secretaria, ¿vale? hay algunos otros banners, algunos otros intercambios con las medallas que ya no solo es un traje sino que el traje viene con un accesorio o dos accesorios entonces es más farmear medallas es más, pues ponerte ahí, gastar algo de estamina conseguirlas para poder conseguir todos los trajes y todos los accesorios para las personas que tú quieras, ¿vale? entonces esta sería la segunda forma que tendríamos para obtener trajes la tercera forma sería dentro del apartado de la tienda ahora mismo no tenemos el evento de invasión no se los voy a poder mostrar pero si se han fijado cuando nosotros acabamos los combates del evento de invasión nos dan ciertas medallitas las cuales podemos venir aquí a la tienda e intercambiarlas, ¿vale? los que se han fijado en los intercambios han visto que se puede conseguir una tarjeta totalmente gratuita al máximo de Senko estilo Río si no recuerdo mal pero debajo de ella hay un par de accesorios, ¿vale? creo recordar, si no estoy mal, que eran un par de alas espero no estar mal y más abajito de ello creo recordar que hayan como unos estilos de peinados, ¿vale? por lo que tengo entendido si tú quieres que esas alitas o esos peinados estén disponibles para todas las personajes vas a tener que comprarlos uno por uno para cada una de las personajes como les voy a mostrar a continuación, ¿vale? ¿por qué? porque para los que han utilizado el sistema de creación de comida que tenemos dentro del juego si se han fijado a veces no les da el objeto que ustedes están cocinando les dan unos tickets, ¿vale? ya sea de bronce, sea de plata, sea de oro los importantes aquí son los tickets de oro ¿por qué? porque esos tickets los vamos a poder intercambiar aquí en el apartado de la tienda, ¿vale? es solo un traje un traje, un par de accesorios pero bueno, ya os digo que lo que va a tocar hacer aquí es comprar traje por traje para cada una de las personajes a las cuales tú quieras equipárselo, ¿vale? obviamente les voy a hacer el ejemplo, ¿vale? pero ya os digo tendríamos el traje de chef luego el gorrito de chef tendríamos lo que sería una berenjena tenjena y un pepino creo si no estoy mal que espero yo porque nunca los he comprado que vayan en... como accesorios en las manos aunque bueno, conociendo al juego es en Rancaura seguramente vayan en otra parte en otro lado del accesorio pero bueno, ya os digo lo pueden comprar lo pueden probar lo pueden experimentar, ¿vale? les voy a hacer el ejemplo con lo que sería el traje ejemplo si yo quiero conseguir el traje para Homura ¿vale? quiero que Homura utilice este traje tengo que gastar 5 tickets de oro selecciono a Homura y luego lo compro, ¿vale? en el momento que yo ya lo compre ya Homura va a poder utilizar o equiparse lo que sería este traje pues con las medallas del evento de invasión es exactamente lo mismo ¿vale? y aquí lo que les mencionaba antes de los trajes que se pueden conseguir con el tema de las medallas aquí tienes que irle comprando el traje por traje a cada una de las personajes ¿vale? no vale que tú compres un traje de chef y luego con las llaves arcoiris que es el objeto que nos sirve para intercambiar trajes vayas y se lo equipes a quien tú quieras ¿vale? entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta ¿vale? luego la cuarta forma digámoslo la última que tendríamos que yo he visto para poder conseguir trajes sería con el apartado de amistad ¿vale? ya saben que pues bueno nosotros tenemos un sistema aquí que recolectamos ciertos materiales de unos corazoncitos de cada uno de los estilos ya sean Jin, Jan, Flash, Ken o Ryo y al dárselos a la personaje para aumentarle el tema de la amistad pues la personaje nos va a dar ciertas recompensas ¿vale? dentro de esas recompensas pues van a haber accesorios ya sean para la espalda para el cuello para las muñecas hay colas creo también de mascotas no sé si son como de perro de gato cosas por ese estilo ¿vale? entonces dependiendo el nivel del estilo que tú pues vayas leveleando por ejemplo aquí hay una cola de gato y cosas así por el estilo aquí hay unas orejitas de gato que son para la cabeza pues ya os digo les van a ir desbloqueando ciertas trajes accesorios por ejemplo creo que de Jin, Jan y Flash son solo accesorios pero si nos vamos a estilo Ryu y Ken hay partes dejarme miro vale aquí en donde por llegar a determinados niveles si les van a dar un traje como tal un traje entero entonces ya os digo es cuestión de irle aumentando la amistad a cada una de las personajes porque es a cada una para poder desbloquearle los trajes porque lo mismo que he dicho todo el tiempo ¿vale? si yo desbloqueo este traje blanquito para Hikage yo no se lo puedo pasar ni a Homura ni a Yumi ni a Asuka ni a nadie ¿vale? tendría que aumentarle la amistad a ese personaje para que ese personaje pueda conseguir el traje lo que si aún no sé igualmente ahorita lo vamos a mirar es por ejemplo porque claro las personajes de colaboraciones no pueden aumentar la amistad ¿vale? eso hay que tenerlo en cuenta entonces las personajes de colaboraciones en teoría no deberían poder obtener estos trajes ni tampoco se les podría transferir sin embargo ahorita probamos ¿vale? porque no estoy muy seguro pero bueno esas serían las cuatro formas que tendríamos para poder conseguir trajes o son por lo menos las cuatro formas con las cuales yo he podido conseguir la mayoría de mis trajes ¿vale? si pronto me hizo falta una la pueden dejar perfectamente en los comentarios ¿vale? la segunda parte sería ¿cómo puedo transferirlos intercambiarlos copiarlos para otro personaje ¿vale? nos devolvemos al apartado de la tienda ¿vale? sin embargo no vamos a ingresar al apartado de intercambios nos vamos a quedar en el apartado de la tienda ¿por qué? si nos fijamos en la parte inferior habría una imagencita como de un traje de baño con un sombrerito ¿vale? vamos a seleccionarlo y aquí nos van a aparecer absolutamente todos los trajes que tú tienes en tu cuenta de cada uno de tus personajes ¿vale? ya sean los trajes ya sean los accesorios o ya sean los peinados ¿vale? si se dan de cuenta de algunos peinados por ahí algunos cabellos que son de personajes de colaboración ejemplo si yo quiero pasarle el peinado de Kanu a mi Hikage a Homura a Miyabi lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y con un material que es una llave arco iris selecciono a Hikage y le doy comprar ¿vale? o le doy intercambiar le doy copiar para que ahora Hikage pueda utilizar el cabello de Kanu ¿vale? entonces así funciona cada una de las cosas ya sean accesorios ya sean trajes ¿vale? yo digo si nos fijamos el traje blanco que yo les acabo de mostrar no está disponible ¿vale? ni el traje blanco ni el traje que podemos conseguir con los intercambios de las medallas dentro del apartado de Summonogacha ¿por qué? porque son trajes que solo se pueden conseguir directamente para cada una de las personajes o sea no son intercambiables podríamos decirlo ¿vale? pero todos los trajes que consiga Summoniando de las personajes que están en el apartado de Summonogacha absolutamente todos los trajes son intercambiables ¿vale? ya sean colaboraciones o sean personajes del juego como tal de Senran Kagura todos son intercambiables ¿vale? por ejemplo este traje de Tulaofuru entonces yo se lo quiero poner a Hikage la selecciono con obviamente el objeto de la llave arco iris doy una llave arco iris y ese traje se lo transfiero ahora mismo a Hikage ¿vale? entonces esta es la forma que nosotros tendríamos de poder equiparle un traje que pronto solo tiene una personaje a cualquier otra personaje para crear ya sea un uniforme como yo hago con el traje de Gans o equipar cada una de las personajes de forma individualmente hablando ¿vale? igualmente tener muy en cuenta y recordarlo que para cualquier tipo intercambio van a necesitar el objeto de la llave arco iris ¿vale? la llave arco iris por si alguien no lo sabe se puede conseguir a veces dentro de las misiones limitadas recompensas de invasión PVP incursiones no recuerdo creo que no pero bueno por lo menos invasiones PVP si si no estoy mal también se pueden comprar en la tienda con absolutamente todas las medallas o por lo menos el 90% de las medallas que son farmeables dentro de los eventos de tiempo limitado vas a poder comprar mínimo una o dos llaves arco iris más las medallas del PVP que creo que también te sirven para comprar llaves arco iris entonces si te quedas sin llaves arco iris vas a poder comprar de varios lados prácticamente entonces no se preocupen por el accesorio ¿vale? o bueno por el objeto ahora lo último sería el tema de cómo puedo yo equiparle las cosas a cualquiera de mis personajes ¿vale? ah bueno por ejemplo le queremos poner este traje de Yumi a algún personaje de la colaboración es exactamente lo mismo ¿vale? yo era por hacerlo más rápido pero ejemplo aquí nos vamos hasta lo último que es donde están las personajes de la colaboración y aquí nos va a aparecer ejemplo yo se lo quiero poner a Yui entonces selecciono a Yui le paso el traje a Yui y en ese caso Yui ya podría equiparse el traje de Yumi ¿vale? ahora si pasaríamos una vez ya habiendo intercambiado el tema de los trajes a las personajes que nosotros queramos vamos a pasar ahora a equipárselos y modificar a las personajes como nosotros queramos ¿vale? entonces nos vamos directamente al apartado de perfiles de las personajes ¿vale? que es como vimos ahorita lo del tema de la amistad y aquí al seleccionar a la personaje nos va a aparecer una opción un botón que viene como con una camisa y una corbata ¿vale? a la hora de seleccionarlo nos va a redirigir a esta pestaña que es donde vamos a poder equiparle absolutamente todo lo que nosotros queramos ¿vale? obviamente hay un límite hay un límite no le puedes colocar todos los accesorios que tú quieras ¿vale? ojalá lo amplíen en algún futuro pero por el momento bueno lo primero sería el tema de los trajes aquí yo simplemente arrastro el traje hacia la personaje y automáticamente tú puedes ver pues como le queda ese traje a la personaje ¿vale? ahorita miraremos todo el tema de los recolors de los trajes y todo eso porque para eso pues se necesitan otro tipo de materiales pero bueno por el momento aquí pueden ver obviamente pues los trajes como se pueden equipar ¿vale? ejemplo lo que compramos ahoritica de Yami si no recuerdo mal pues nosotros se lo podemos equipar directamente a Hikage y ahí podríamos ver un poquito pues como le queda ¿vale? ahoritica vamos a ver el tema de los recolors entonces vamos a dejárselo ahí ¿vale? luego la segunda opción serían los accesorios que vamos a poder equiparle en la parte superior de la cabeza ¿vale? bueno hay algunos que van más que todo en el cuello por ejemplo el tema de los collares pues ahí lo tapa un poco el traje así que no le queda muy bien pero ya os digo la gran mayoría por lo menos las gafas el tema de las orejas todo esto se lo pueden equipar en la parte superior del personaje ¿vale? igualmente esto se puede modificar si nosotros le ponemos las orejas de gato y le damos a donde están las cuatro flechitas al botón aquí nosotros podemos ejemplo seleccionamos las orejas y podemos cambiarlas digámoslo de posición o del estado base en el que se encontraban ¿vale? para acomodarlas como nosotros queramos hacia un lado hacia el otro ya os digo hay miles de cosas que se pueden probar aquí para que puedan customizarlas yo se las voy a quitar ¿vale? pero yo os digo la segunda opción sería para la parte superior o el cuello luego tendríamos para la parte del rostro ¿vale? entonces tendríamos lo que son las gafas luego tendríamos este sushi que yo os digo yo con el tema de la berenjena y el pepino que me imagino que o irán acá o irán en las manos pero en otro lado me imagino yo que no pueden ir entonces yo digo ahí pueden imaginarse cómo le queda el tema de una máscara cositas por ese estilo ¿vale? y varias opciones los accesorios que vayan desbloqueando o le transfieran a la personaje ¿vale? luego tendríamos los accesorios que son como los extra podríamos llamarlos ya que estos son los que van en la parte pues de la espalda de la cola de las muñecas todo este tipo de cosas en las manos pues son los que le vamos a poder equipar directamente desde aquí ¿vale? por ejemplo un par de alas lo que sea ¿vale? entonces todos esos accesorios van a estar en esta opción y por último tendríamos el cambio como de look o de peinado o de estilo de cabello ¿vale? en donde aquí pues bueno ya os digo si tienen varios peinados pues pueden equipárselos para ver exactamente cómo queda la personaje con dichos peinados ¿vale? por ejemplo aquí tendríamos el de Canu que obviamente como es el de Canu pues va a tener el color del cabello de Canu ¿vale? eso hay que tenerlo en cuenta que si son de colaboraciones creo que no tienen recolors ¿vale? para cuando se transfieren ah pues si tiene recolors mira esto yo no lo sabía porque no lo suelo utilizar mucho pero mirar hikage con el traje de Canu y le puedo cambiar el recolor de como yo quiera bueno por lo menos de los colores que me permiten ¿vale? entonces está bastante bien ya os digo el tema de los recolors depende de ciertos objetos si es para el traje te va a pedir un objeto que será este botecito de pintura ¿vale? si tú quieres cambiarle el color a un accesorio ¿vale? te va a pedir lo que sería una lata de spray ¿vale? y para el tercero para el tema del cabello si nosotros intentamos cambiarle el color al peinado pues nos va a pedir este objeto que es como una especie de iba a decir crema pero es como un tinte ¿no? entonces ya os digo se necesitan esos objetos si alguien se pregunta cómo se pueden conseguir esos objetos también se pueden conseguir bastantes como en recompensas de PvP invasión en algunos eventos de tiempo limitado con el tema de las medallas pues las farmeas vas a la tienda y las intercambias por los objetos ¿vale? hay algunas tiendas que los tienen otros que no los tienen pero pues prácticamente donde yo he conseguido la gran mayoría son más que todo de recompensas de forma pasiva yo casi no compro este tipo de objetos pero ya os digo si les hacen falta para algún recolor o lo que sea pueden pasar que pena el tema de la tienda e intercambiarlos ¿vale? así que eso sería todo por el tema del video con base a los trajes cómo se consiguen cómo se intercambian y cómo se les equipa y yo os digo con el tema de mirar es que mi hikage ha quedado muy extraña pero vamos a dejarla así por el momento para que pues obviamente se den de cuenta que queda de esta manera en el momento en el que yo le equipo ya sea el accesorio el traje el peinado lo que sea así quedaría hikage ¿vale? entonces es cuestión de ponerse a probar experimentar cómo les queda un traje de este el accesorio de esta no sé qué tal cosa lo otro se necesitan eso sí bastantes llaves arcoiris que si las quieres comprar pues ya os digo creo que el límite de compra por medallas o lo que sea son de máximo dos son más complicaditas de conseguir pero bueno poco a poco vas ahí probando cosillas ¿vale? entonces ya os digo ya por último para mostrarles por ejemplo habíamos comprado habíamos comprado algo para Yui si no recuerdo mal vamos a mirarlo ¿vale? con el tema de las de colaboración siempre están abajo ¿vale? y si se dan de cuenta pues Yui no puede aumentar el tema de su amistad por eso decía antes que los trajes que se consiguen por medio de la amistad no se pueden intercambiar ¿vale? son únicamente para esas personajes a menos que de aquí en un futuro dentro del juego pongan la opción de subirle la amistad a estas personajes de colaboraciones que para mi gusto sería lo mejor pero bueno ya veremos qué es lo que hacen ¿no? entonces entramos donde Yui y le ponemos el traje de Yumi ¿vale? y así se vería Yui con el traje de Yumi bastante bastante bonita entonces ya os digo es cuestión de intentar conseguir la mayor cantidad de trajes que se puedan obviamente mejorando el tema de los personajes haciéndoles su despertar o su Zen Run Awaken y luego si tienes llaves de arco iris y quieres equiparle ese traje a determinados personajes o lo que sea para armar un uniforme un equipo lo que sea pues vas con las llaves de arco iris los intercambias se los pasas a las demás y luego vienes aquí y se los equipas ¿vale? no hay necesidad de darle guardar no sé qué tal cosa simplemente le equipas un traje y ya le queda ¿vale? simplemente se lo equipas y ya le queda entonces no hay ningún problema luego le das para atrás y la personaje ya quedaría directamente con todo aquello que le has equipado obviamente para el tema del recolor pues hay que aceptar el tema de los recolors ¿vale? por ejemplo el de Gans si yo se los voy a colocar y me voy al tema de los recolors van a ver pues que hay verde hay rosado hay naranja y hay morado ¿vale? entonces yo por ejemplo quiero el rosado entonces le doy al botoncito de color azul y me dice que pues me van a cobrar lo que sería un botecito de pintura para poder pintar el traje o cambiarle el color le voy a dar aceptar le voy a dar que sí y listo ya quedaría la personaje con ese digamos recolor del traje por si alguien pues se lo preguntaba ¿no? así que nada eso sería prácticamente todo por el video de pronto por si alguien no lo sabía o lo que sea pues espero obviamente les haya servido así que nada dejo el video por acá un salito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós ¿vale? Gracias.